Como la Jose es experta en caídas Venimos preparados Toma, grabe esas caídas Tres puertas, tres puertas seguidas no pude abrir Tres Llegan las estrellas Hola Bueno, esto es lo que se ve en la cámara y porque vamos con foco Pero en verdad, esto se debería ver así Esto es lo que vemos nosotros Primera vez que puedo bloguear un amanecer dentro de Santiago Porque siempre lo he hecho afuera Y que mejor que la motivación de la Jose ayer a las 11 de la noche Oye, cerro mañana, vamos Bueno Y ahora tengo que apuntar el piso porque estoy encandiladísimo, brother Llegamos Llegamos, lo logramos Alcanzamos justita antes de que salga el sol detrás de la cordillera Así que hay harta bruma Contaminación Pero puede ser un bonito amanecer Porque tú no sabes quién eres Epicos spot para ver un amanecer en Santiago Muy, muy recomendado Bueno, al igual que un atardecer Para mí presenciar un amanecer Es una experiencia que la recomiendo mucho Es un momento donde ves todo empezar, todo nacer Cómo se levantan los aves Cómo pillas de repente gente muy madrugadora, muy trabajadora Te topas con gente que está haciendo deporte en los cerros Y además recibes toda la energía del sol Toda salud para poder comenzar un día así bacán Y creo que ver el amanecer es algo muy bonito Al igual que el atardecer Y bien los colores son muy distintos Es otra energía Pero es algo que te llena mucho Algo que siento yo que motiva Dan ganas de seguir haciendo cosas De poder, qué sé yo De salir a tomar fotos De esa como energía, esa vitalidad Esa motivación para poder salir a hacer lo que te gusta Levantarte con ganas Si bien me levanté a las cuatro y media aproximado Cuatro cuarenta de la mañana Llevo ya más de tres horas de pie Y aún así a pesar de haber dormido poco Haber dormido mal Ver el amanecer, tenerlo aquí frente a los ojos Tener la ciudad a los pies Y tener toda esta increíble vista Estos cerros, estas montañas, esta cordillera nevada Es algo increíble Así que recomiendo mucho Venir a ver los amaneceres al Cerro Manqueuito O al Cerro Manquegua Cualquiera de las dos cumbres Una más alta que la otra Con distintas dificultades obviamente Pero nada Espero que puedan hacerlo Que tengan la oportunidad Que se den el tiempo Porque lo recomiendo mucho Y como pueden ver Como pueden escuchar Tengo un nuevo sistema de audio El audio ha mejorado mucho Y eso es gracias a mis amigos de Saramonic Que se pusieron la 10 Se pusieron con todo Y me mandaron dos equipos Un shotgun y un lavalier Para poder mejorar el sistema de audio De mis videos y de mis producciones Así que les dejo un link en la descripción Para que vayan a ver lo que tienen Para que vayan a seguirlo En sus redes sociales Porque de verdad Tienen equipos increíbles De muy buena calidad Y a un precio que de verdad Conviene bastante Regador Bueno Regador si fuera hombre Estaría todo el día así Bueno Bueno Tú la compadre Tú la hasta por favor Oye Así se siente Más placentero Créeme Porque de verdad Te estáis vaciando Imagina Como la José Es experta en caídas Tenimos preparados Toma Grave esas caídas Un chat Un chat Un botip Nunca vengan con zapatillas Un cerro Vayan con Bototo de trekking Como corresponde Con chai Madre Vamos Titi Competencia El otro día Una señora Por donde va la Titi Se sacó la chucha Hablando de caídas Muy bueno Lo logramos Llegué con una rodilla menos Pero Logrado Eso ha sido todo Espero que Les haya gustado Que hayan disfrutado Las tomas Que hayan disfrutado El amanecer Muy recomendado El spot Recuerden Dejen su like Suscríbanse Y nos veremos En un próximo video Hablando de caídas Joder